Hola, hola, pues ya estoy aquí nuevamente con ustedes, amigas. Y dirán, ¿por qué han dado tan perdida el día de hoy? Pues nada, miren, me fui a hacer unos retoquitos. ¿Verdad? ¿Cómo me quedó? Este color me encanta, amigas, pero ya les he dicho que dos, tres lavadas y se sale todo. Pero bueno, por el placer de traerlo unos días, vale la pena. Y me fui a dar un masaje, amigas, sí, un masaje, porque no lo van a creer que quedé cansada de las vacaciones. Y miren, miren lo que me obsequiaron. Está bien coqueta, ¿verdad? Es una alcancía, no sé si se logre ver la ranura. Pero me encantó, me encantó la zapatilla para mi escritorio. Y dije, aquí todos muy femeninos. Y mi cortina, pero creo que me faltó cortina. Así es que mañana estaré yendo por el plazo que me faltó para ponérselas ahorita. Estoy de muy buen humor, amigos, sí estoy de muy buen humor. Bueno, porque hay una de chismes, ahora sí en el YouTube, amigos, que agárrense, agárrense. Y hablando de agarrar, creo que quedé muy hasta delante. Me voy a hacer para atrás eso. Ahí, miren, se entraba. Bueno, amigos, les voy a pedir una disculpa. Ayer estaba viendo unos videos de Carlos. La verdad me molestó tanto que yo ya, háganme cuenta, grabé mi video que era el de Lucila. No tiene calzones o le roban los calzones. Lo edité, eran siete y media y dije a las ocho de la noche. Pero nada más lo pensé, más no lo programé, amigos. Y de eso me di cuenta avanzada las horas, ya en la madrugada. Eran como la una de la mañana. Dije, no puede ser, no se subió. Y bueno, pues se lo subí para hoy en la mañana. Por eso les pido una disculpa. Pero pues no, no podía dejar de subirlo. Pero bueno, pues no pasa nada, no es nada de muerte. Y pues este video que les voy a comentar ahorita, lo tenía que haber comentado en la mañana. Pero pues yo ya como, este, el chavo del ocho, como digo una cosa, digo otra. Ya nadie me entiende nada. Pues miren, estaba viendo unos videos de Carlos. Donde se les ocurre hacer un examen de alcohol. Acá en México le decimos alcoholímetro. Porque se compró su juguetito, amigas. Ay, perdón, pero si no se enfrió el café. Bueno, pues primer detalle que le voy a criticar, sí. Les hace la prueba a todos los integrantes del canal con la misma boquilla. Y la hermana de Carmen, cuando le tocó su turno, dijo, cambia la boquilla. Y él dijo, no, a menos de que tú la quieras cambiar. Porque son muy caras. Oye, Carlos, si te duele gastar en boquillas, no lo hagas. Te ves mal. Te ves ridículo. Por ejemplo, cuando acá se hace un alcoholímetro, que lo hacen las autoridades de tránsito o de policía. En tu vista, abre la bolsita donde viene la boquilla nueva para que tú veas cómo es boquilla nueva la que le insertan al aparatito. Porque si no, estás en todo tu derecho de negarte. Pero como aquí, pues son empleados de Carlos, pues no se pueden negar, amigos. Eso es antihigiénico. Por más que digan que todos se llevan la boca lavada, por más que digan eso. Es antihigiénico. Recuerden que en la boca tenemos la temperatura más alta del cuerpo. Y que es donde hay más bacterias. A pesar de que nos lavemos y cepillemos perfectamente bien los dientes. Además, poner tu boca donde ya lo puso otro. Pero que a saber qué costumbres tenga. Oiga, sí es muy asqueroso, Carlos. Si te duele tanto gastar para las boquillas, entonces, Carlos, simple y sencillamente no lo hagas. O no lo hagas en público porque, ay, Carlitos, hoy sí tengo muchas cosas que te quiero decir. Mi pecho no es bodega. Y siento que me explota, fíjate, después de tan relajada que regresé de mis vacaciones y de mi masaje. Siento que exploto si no te lo digo. Por eso es que te lo voy a decir. Pues, bueno. Todos salieron bien. Ninguno tenía rastros de alcohol. Pero ahí no paró el asunto. Sino que después subió otros videos donde el señor está muy molesto, muy molesto. Porque unas seguidoras comentaron y le dijeron a Carlos que él explota a su personal. Entonces, pues, la bella durmiente del bosque montó en cólera, amigos. Montó en cólera, me los reunió a todos y me los puso barridos y colados. ¿Qué si no les parecía? El problema es porque Mercy y su hermana estudian los sábados. Entonces, ellas no trabajan los sábados. Los domingos se supone que es para descansar. Y según me pude enterar, hay ocasiones en las que Carlos las llama para que vayan a trabajar por alguna urgencia. Pero a ver, Carlos. Tus empleados, el día de su descanso, pues, no están a tu disposición. En ese caso que se puedan mantener, presentar una emergencia, se hacen guardias, Carlos. ¿Sí? Eso es lo más normal y lo más decente. Tienes mucho personal porque tienes tres canales. Pues, ve rotando un canal. Se queda un domingo. Al siguiente domingo queda de guardia el otro canal. Y así sucesivamente. Y vienen cubriendo una o dos guardias al mes. Un mes les tocará cubrir una guardia, otro mes les tocará cubrir dos guardias y todos felices y contentos. Ah, pero no. Amenazaste con que ahora sí ya nada más van a trabajar ocho horas y que no pueden desayunar y que a tales horas es hora de almuerzo y que entonces estén haciendo lo que estén haciendo. Paren todo y se pongan a desayunar aunque sea en la carretera. Y bueno, te estabas desahogando. Yo te estuve escuchando. Dijiste que entonces les ibas a pagar el salario mínimo, que son tres mil quetzales, porque ninguno de ellos es profesionista, dicho por ti, y que ganan como ingenieros. Pero que tú les pagas más que a un ingeniero. No sé cuánto ganará un ingeniero en Guatemala, pero aquí en México un ingeniero titulado en una buena empresa está ganando alrededor de 30 o 40 mil pesos al mes. Entonces, que en quetzales serían, ¿cuánto serían? Serían, es que está, creo que un quetzal vale dos cincuenta, pues ahí hagan ustedes su conversión, amigas. Porque ahorita estoy tan feliz que no quiero entrarle a las matemáticas. Es que recuerden que yo fui maestra de preescolar, entonces a las sumas y las restas pues todavía no llego. Bueno, hay que ponerle humor porque de veras lo que hizo este hombre sí molesta, molesta a cualquiera. Fue algo muy bajo. Después les dices que les vas a pagar su hora extra. Que la hora extra en Guatemala dijiste que está en 23 quetzales. Pero se te olvidó, Carlitos, que cuando, bueno, por lo menos así es en México, cuando se trata de horas extras, la primera hora te la pagan normal. Pero la segunda hora ya te la pagan al doble. Y la tercera, así, va aumentando, va aumentando. Por eso es que a los obreros y a los que trabajan en la industria, que es donde normalmente se hacen horas extras, les conviene y les agrada. Porque imagínense, si pagan horas extras conforme a la ley y se avientan tres horas, pues realmente les vienen pagando como otro día más de trabajo. Así es que, Carlos, piensa bien las cosas cuando explotes. Pero bueno, los amenazaste, enfrentaste a Carmen y a la tigresa. Les dijiste que si no, pues que se pueden ir. Porque te, te, pues se puede decir que te reclamó o que se quejó. Ay, esta niña. Ay, lo tengo en la punta. Amigas, no sé qué me está pasando con este cerebro, de veras. No, bueno, la hermana de la tigresa, Marce, Mercy, 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 este, se quejó de que ella sí puede ir a trabajar los domingos, pero que le avise con tiempo. Y entonces le dijo que no, que a partir de ahora nada más, les va a pagar su sueldo de lunes a viernes. Que el sábado estudien y que el domingo se vayan a descansar. Pero ahí hay otro detalle, Carlitos. Te recuerdo que tú hasta hiciste una en vivo con bombos y platillos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! El señor dijo que iba a ayudar a sus trabajadores a que estudiaran y que les iba a pagar. Entonces, si tú te comprometiste y lo estuviste haciendo por hacer resaltar a tu ONG, que por cierto, creo que ni funciona, que fue pura cortina de humo y te quedó como la mía, chiquita. Bueno, pues que tú las ibas a apoyar, ¿verdad? Entonces, Carlos, apoyar es descontándoles el día que se van a estudiar. ¿En serio? ¿Eso es apoyar, Carlos? Híjole, en verdad, qué tremendo eres. ¿Las amedrentaste? Pues obvio, nadie quiere perder su trabajo. Y más cuando les estás diciendo que están súper bien pagadas, que ganan más que un ingeniero en Guatemala y que ellos ni profesionistas son. Porque recordemos que ahí todos estudian. Y todo porque te dijo que Carmen también podía hacer el trabajo que le estás pidiendo. Porque al parecer tiene una carga grande de trabajo. Y pues dices que quién es ella para decirte a ti qué es lo que le puedes decir que haga y qué es lo que no puede decirte que haga. Ella tal vez no, pero yo sí, porque sabes que a mí me va el esborro. Y yo sí te puedo decir tus verdades a través de esta plataforma. No me importa, ¿sí? Ni soy tu empleada. Pero sí te puedo hacer ver tus errores y tus defectos. Ay, creo que se me está despellejando el labio, amigas, por chismosa. Pues bueno, después Daniela dijo que los seguidores mejor no opinaron porque los estaban perjudicando. Que porque si los ponían a trabajar nada más ocho horas, iban a ganar mucho menos. De lo que están ganando. Y ay, amigas, creo que creo que en 14 minutos no me va a dar tiempo de decirle a Carlos todo lo que le quiero decir porque ya llevamos 50. Y creo que lo voy a hacer en dos partes. Lo voy a grabar y lo voy a partir y luego a la hora les voy a subir la segunda parte para que me desahogue, amigas. Porque hay que ir analizando punto por punto. Carlos, no hay que hablar cuando no vas a cumplir. Tú les ofreciste que estudiaran y que las ibas a apoyar. Incluso te comprometiste a pagarles los estudios. Aquí hay muchas cosas que no checan, que no cuadran. Soy mala en matemáticas, pero sí sé que dos más dos son cuatro. No puede ser dos más dos, tres, fíjate. Y cinco más cinco es diez. No puede ser cinco más cinco, ocho. No, Carlos. Tú te comprometiste a apoyarlas y apoyar a un trabajador. Porque era así como una beca, es darles todas las facilidades para que ellas puedan estudiar. Y entonces, si tienen que estudiar los sábados, pues ni modo, se les da el sábado y el domingo es su día de descanso. Pero como tu cabeza no te da para más, nunca puedes pensar en que puedes organizar guardias para los domingos. ¿Verdad? No, porque pecas de arrogante, Carlos. Y bueno, hasta aquí les voy a dejar este video. Pero lo bueno viene en el segundo, amigos. Permítanme.